Muy buenas tardes mis amigos de Aventuras del Oeste, una vez más vamos a hacer otro recorrido por el desierto pero no es el mismo desierto allá donde anduve en las montañas Catalina aquí en este desierto, en este lugar tenía más de tres meses que no venía aquí así que ahora con las lluvias que ha habido posiblemente nos encontremos alguna tortuguita, alguna serpentina nombre y tantas ganas que traigo de comer alguna serpentina asadita o al disco, ni se diga también voy a ver si me encuentro por aquí esa personita que está viviendo aquí en los desiertos desde enero mire el video de Junior allí donde lo subió, traté de comunicarme el día de ahora con el Junior pero tal vez se fue a hacer videos, así que voy a hacer un recorrido y voy a ver si me lo encuentro aquí para poderle ayudar de alguna manera porque es muy muy difícil, muy triste esta situación que está viviendo este señor ofrecerle alguna ayuda, trabajo o a ver que le podemos ayudar entonces aquí empezamos este recorrido por los desiertos una vez más posiblemente, posiblemente nos pegue una llovidita más tarde así que muchísimas gracias por ser partes de Aventuras del Oeste ahora sí, vámonos ¡Gracias! 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 miren nomás que bonito, que bonito es el desierto plebe, vengo bien inspirado así que voy a cantar una canción una dedicatoria, ahí va, de puro amor, puro sentimiento con la pura inspiración que traigo aquí ¿Dónde andarán esos ojitos de zorrillo? ¿Dónde andarán esos ojitos de murciélago? ¿Con quién se andarán paseando? Mira nomás, qué bonito es el desierto Y ya voy a parar porque me viene doliendo la garganta Oh pues, aquí de repente miré como un palito que estaba parado en la orilla del camino En la pura orilla del camino Ahí está, miren, ahí está Ahí está la piscicuata Prieta, negra, color cianate Cuidado con esas alicantres porque te chicotean duro y bonito Y te dejan las marcas de por vida Voy a tratar de arrimarme un poquito así no me pega un chicotazo Y hay personas que han sido golpeadas por estos alicantres Vamos viejón Vamos viejón Tú puedes viejón Tú puedes viejón Vamos poco a poquito Miren como me está mirando Ahí me pega una correteada Verás que ligero voy a salir Miren, fíjense, fíjense Fíjense Ahí donde la miran La está calculando Le pega el riatazo Mira nomás la velocidad Miren Miren, miren, miren Miren, miren Miren dónde va ya Hombre Esta es una arriba de los árboles Rapidísimo Rapidísimo Así rápido Cuidado con las chicoteras esas Ahí viene el agüita Ahí viene subiendo el agua ya Ahí vienen las nubecitas Miren allá que bonito viene De allá del lado norte Bueno Vamos a seguirle dando A ver qué más me encuentro en el camino aquí Muy contento de andar aquí en esta área Aunque sean los desiertos Y los calores que haga Muchísimo tiempo tenía Que no andaba aquí yo Voy a ver si alcanzo a grabar Una orejona Que está aquí adelante Ahí me sale una víbora Aquí vas que ligero Voy a salir Ahí está atrás El saguarito Dale viejón Es que ligera Va a salir la orejona ahorita Ahí me está viendo Miren, miren, miren Ahí está a un ladito Miren la mano derecha El calorcito Ahorita las trae locas Ahí va, miren Qué bonitos animalitos aquí Muy bonitos Ahí va, miren Ahí está No, pues ya De perdida grabamos una liebre Está muy desierto Muy, muy seco los desiertos ahorita Fíjense que no ha llovido tanto aquí Yo pensé que había llovido más Pero no Está seco, seco Aquí no entran carros casi Miren Rodadas muy viejas hay Ahora sí voy a empezar A recorrer este arroyo A ver si por ahí Me encuentro alguna tortuguita Ya que no me encontré A este señor Aquí por este camino Donde vengo Ahorita de paso Ya que regrese Me voy a ir por otro lado A ver si está por el otro lado Pero en esta área Que voy a recorrer ahorita Es donde me salieron Los pumas aquí Hace que fue El año pasado Me salieron cuatro o cinco pumas Aquí en este mismito arroyo Así que aquí Sí voy a ir Bien preparado ¿A quién se le ocurre Andar por aquí en Guaraje verdad? A mí Y luego me dicen Mi hijo está bien loco Y digo yo ¿Por qué? ¿Por qué dirán eso? Nunca sabe uno Como aquí Estos sacatales Aquí donde voy pasando Tengo que ir Ojo de chícero Ojo de chícero Porque estos animalitos Donde quiera están escondidos Y luego hay Muchas serpentinas Esas de las Esas que se llaman La de cuernito No hombre Cuidado con esa serpentina Aquí tiene que venir Bien abusado Bien abusado Cada vez vamos De mal en peor ¿Verdad? Pero me traje la batería Por si me hace noche Siempre hay que andar Precavido Hay que andar bien Precavido No hombre Ya no más falta Que traiga guantes aquí Y descalzo Traigo los pies Lleno de arena Llenito de arena Ya no sé ni Cómo voy caminando Ahorita voy atravesado Pero voy a llegar Allí A ver si Quiero Ser el primero Que se encuentre Una tortuga Este año Ah pero quería venir Guarache Mira cómo vas caminando Miren desde aquí De este palo Es donde puse la cámara El año pasado No crean que ahorita Y aquí es donde pasaron Los pumas Todos los pumas Pero un día antes Un día antes Un día antes Sí, sí Un día antes Fue cuando me salieron Aquí adelante Así que Aquí hay mucho Mucho jabalín Mucho puma Los que no Ya no volvieron a echar Son borregos En este rancho Echaban mucho borrego Para que Alimentara los pumas Cómo la ven ustedes Desde ahí Mucho borrego Muchísimo Nos tocó ver Más de 30 borregos Aquí a nosotros Poco a poco No duró ni el mes Se fueron acabando Los pumas Acabaron con ellos Los pumas Pues Pues Qué va a pasar Ellos saben cazar Se van a malimponer A que les traigan comida Aquí A lo mejor Hasta allá se murieron Hasta los pumas A lo mejor Puro sacate seco Y no hay nada De huellas de tortuga Todavía Qué tristeza Que aquí todavía No ha llovido Conejos Hay mucho Muchísimo conejo Pero ahorita En este tiempo No es recomendable Comer conejito Mucho menos La liebre Está en mucha garrapata Traen piojos Muchísimo Y la guarniz Epale viejón Cuidado Porque dejas la uña Ahí Dejas el uñero Ahí Ah pero Ahí vengo En guarache Ahí vengo En guarachito Qué bonito Te miras Ya sé Viejón Te van a regañar Los suscriptores Te van a decir Te van a decir Tantas cosas Viejón Que te cuides Y que todo eso Bueno Ya voy a empezar A grabar adelante Porque Para alcanzar a llegar Si no Ahí se me va a ir el tiempo Mira nomás Qué chulada Qué hermosura de la vida Las nubes Las nubes Dije Las nubes No los cuernos Bueno plebe Aquí como ya voy a llegar Casi llegando Ya el sol ya se metió Aquí donde tengo que ir Con mucha cautela Mucha cautela De aquí en adelante Así que voy bien precavido Y tengo que llevar Un paso Tipo militar Aquí de aquí en adelante Miren nomás Cuántas huellas aquí Miren nomás Qué huellerío Animales aquí Mucha huella Mucho jabalín aquí Venados Lo que sí no se mira Son las huellas De puma Pura huella De coyote Y zorra Miren nomás Los Los gigantes Del desierto Ahí están Los gigantes Del desierto Aquí voy llegando Ya casi Casi A los padrones Estos que están aquí Ahí nomás Sale una víbora Chupona Chupona Cuidado con Las víboras Chuponas Y vas a decir Viejón Pero te fuiste Descalza Para dejarle La víbora Chupona No, 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 no Vengo Ojo de chícharo Lo bueno Que a lo lejos Puedo ver bien Le traigo Los pies Llenos De piedra Arena Vamos a ver Si hay una tortuguita Por aquí Vamos a ver Hola chiquillas Soy el que les trajo Comida y agua El año pasado Aquí estuvo un animal Este Este animal Fíjense Fíjense Este animal Fue un puma Miren La forma que escarbó Y aquí Tiene algo escondido Ahí tiene algo escondido O es su propio excremento Que enterró aquí Es que este puma Por aquí Es donde caza No se mira Ninguna tortuguita No quieren salir Todavía por el calor Que está haciendo Voy a ir a ver Si acá En esta cuevita Que está aquí arriba Hay alguna tortuguita Por aquí Voy a ver Vamos a ver Si hay rastros Hay rastros Ya de tortuga Eso significa Que estos animalitos Ya andan por aquí Ya andan por aquí Ahí estuvo Una adentro Ahí estuvo Una Pero ya fue Miren Ahí está Pero ya fue No andan ninguna Acá tampoco Vamos a ver Cuidado viejón Porque este cae Cuidado Miren 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 Mi guarashi Mi guarashi Miren Hombre Que chula Viejón Que chula Viejón Ya nomás Esto se llama A ser todo Un ranchero Ya traigo hasta la batería prendida Porque ya me está dando noche A ver tú hombre, ¿qué traes? Muy bromista, me jaliste Pariente del Junior Vámonos, vámonos Ándale, ya qué tracatera de uñas traigo A ver para acá A ver qué hay acá Todo esto, fíjense Todo esto aquí Ahora, con las aguas Van a salir muchas tortuguitas pequeñas No hay nada, fíjense Todavía no hay nada, ni modo Ahorita recorro hacia el carro Y seguir avanzando hacia atrás Miren nomás Miren los rastros Aquí estuvo otra vez el Puma Fíjense bien Aquí anduvo, miren Aquí donde entierra el excremento Aquí donde entierra el excremento Ahí está, miren Ahí están las huellas A ver si es que este Puma Aquí vive Vamos a ver qué hay en esta cuevita Siempre tan metiche Nomás se trata de una cueva Ah, canijos, qué hay ahí Mira cómo subieron esto aquí arriba Miren Miren Fíjense, los tecolotes Los tecolotes Yo creo que van a ir a traer agua El pueblo para tomar Dejaron una botella Vamos a ver qué Qué hay aquí Vamos a ver qué hay aquí Hombre, puros orines Vamos a ver qué hay aquí Porque no alcanzo a asomarme No sé qué se mirará Pero ahí díganme ustedes Qué se mira Lo que hay mucho Mucho excremento aquí de De jabalín Mucho excremento de jabalín aquí Demasiado Miren nomás Aquí Todavía no se miran tanto Los rastros de las tortugas Así que pues No, no tuve suerte No tuve suerte Y voy a seguir recorriendo El desierto Así que de aquí Regreso al carro otra vez Y vamos a ver Qué me encuentro De regreso En el camino Y ahora ¿Cómo bajo de aquí? Ah, este palo seco Me pone muy triste Y me da miedo Tengo miedo Por aquí pasó Una serpiente Por aquí pasó Una serpentina Bastante grande Ya se me hizo noche aquí Y tengo que pasar Por todo este sacatero Que hay aquí ¿Quién me trae aquí? ¿Quién me trae por aquí En Guarache? Mucha jojoa Qué chula Es bueno esto Para los venaditos Esta jojobita Para los venaditos Y los Los jabalines No, hombre Miren nomás Qué hermosura Se mira ahorita Con la metida del sol Ahí está la jojoa Mira Qué bonita Se mira la planta Esto es lo que Realmente Llama la atención Ahorita Ahorita para bajar allá Está más montoso Muchas cuevas aquí Muchas cuevitas aquí Miren nomás Aquí Cómo está el monte Cerrado Qué ando haciendo Aquí yo Pues Quién me trae Por aquí Quién me trae Aquí en este lugar Ay Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Andar por estos caminos Ay Cómo me duele Miren ahora ando aquí arriba Ando por lo alto aquí Donde me cayó El Guarache Miren nomás Qué bonito Qué bonito atardecer Qué bonito La mera verdad De todas maneras Si no miro una tortuguita Estoy muy contento Miren nomás Miren nomás Qué hermosura De la metida del sol El color que dan los cerros Aquí en las montañas Aquí entre medio De estos gigantes Que hay aquí en el desierto Estos padrones Que hay aquí Este arroyo Y lo digo Una y mil veces Hay que disfrutar La vida Cada quien a su manera ¿No? Cada quien a su manera Que miren La vida tiene muchas cosas bonitas Nomás que mucho No le encontramos el lado Y si le buscamos Le buscamos a la vida El lado bueno Pues lo encontramos Pero si le buscamos El lado malo Así como ando yo ahorita En Guarache Lo encontramos ¿Quién es el culpable? Uno mismo Uno mismo Aquí simple No sé cómo voy a pasar aquí Pero Tengo que pasar Por este sacatero aquí Ahorita las serpientes Andan bien bravas Con lo nublado Se le dejan Hasta venir a uno Mucha gente dice Que las serpientes Huyen luego Luego no No se crean No se crean eso No todas las serpientes Huyen Hay serpientes Que se vienen Atrás de uno Se vienen Se vienen Puedes ir brincando Y se viene La víbora atrás Hay serpientes Muy bravas Y más cuando andan En celos Ah no Más lo que me encontré Aquí Un sopiche Lástima que ya Las hormigas Ya Ya se lo acabaron Ya se lo acabaron No lo voy a poder probar Ni modo Qué pasó Qué pasó Hombre Me encontré Una sillita Aquí especial De roca Para que la mandaron A hacer por mí Fíjense Que me vine A hacer este video Porque ya tengo dos días Ya tengo dos días Que me siento un poco mal Me han andado Doliendo los pulmones Me han andado Doliendo los pulmones Todos traigo Una tos así Muy ronca Y muy desguansado Muy desguansado Y dije No tengo que salir Y aquí ando ahorita A pesar Bueno el calor Está bastante fuerte Pero he andado sudando Todo el día Todo el día He andado sudando Así que Me han dicho Que traigo Síntomas Del COVID Así que Por eso Ando un poquito Alejado Pero No me doy Para abajo No me doy Para abajo Y ando siempre Con alegría Así se acaba El viejón Su último video Va a ser con alegría Y va Y si me voy Allá Arriba O abajo O donde me vaya Me voy a ir Feliz Feliz de la vida Porque sé que Siempre me van a recordar Siempre me van a recordar Y voy a tener Un espacio En sus corazones Cierto O falso Ahí está Ahí está Cierto Cierto Por eso es que ando aquí Por eso es la razón Fíjense bien Mira Duele los pulmones Duele la espalda Duele los Los El esqueleto Y se siente Como mucho Cansancio Ojalá No Ojalá A lo mejor Ya lo traigo De hace mucho A lo mejor Ya lo traigo De hace mucho Pero como estoy Impuesto a caminar Andar en los calores De aquí En los desiertos Dicen que es muy bueno Eso es muy bueno Y ayuda mucho En lugar de estar Allá en la casa Acostado Bajo el frío Abrazador De la casa No Prefiero andar aquí Prefiero andar aquí Y dije No he perdido algo Algo voy a ir a grabar Para allá Ahorita en la tarde Y ya me vine tarde Pero Para todo hay Para todo hay Ahorita a ver A ver que me sale En el camino A ver que no sale En el camino Ahí de regreso No se me rimen mucho Tomen su distancita Tomen su distancia No hace que Nos vamos todos Contagiados aquí A lo mejor Es una tos pasajera A lo mejor Un dolor de pecho Ahí pasajero De esos que pegan De repente Quien sabe Quien sabe Pero Aquí seguimos Y eso es lo importante Mira nomás Que bonito Que bonito Como dice el viejón Que dice el viejón Que bonito Es lo bonito A poco no A poco no Y si se fijan Donde quiera Que ando yo Donde quiera Donde quiera Le hayo sentido a la vida Donde quiera Así anden En las resequedades Del desierto Donde no hay nada Donde hay pura roca En los desiertos De Sonora Donde quiera Buscando mis paisanos Donde quiera Siempre Con buen humor Y por eso es que Quiero encontrar A este señor Que está aquí Para Platicar con él Y a ver en qué En qué se le puede ayudar En qué se le puede ayudar Para que salga Para que salga De todos estos problemas Que él trae Porque Muchas veces Juzgamos Juzgamos sin saber Pero hay que entender Que 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 cada cabeza Es un mundo Cada cabeza Trae un problema Todos traemos problemas Los problemas Hay que saberlos tratar Los problemas Son como Las enfermedades Tú tienes que ser Tu propio doctor De tus propios problemas Así merito Habemos personas Que los problemas Los hacemos Bien grandes Y eso No es bueno Eso no es bueno Así que Desde aquí De estos desiertos Yo quiero mandarles Un abrazo Muy fuerte A todas esas personitas Que están pasando Por un mal estado Empezando desde Enfermedades Dolores Divorcios Los divorcios Duelen Son dolorosos Y más cuando Hay criaturas Pero Piensen Analicen Que muchas veces Es mejor salir De esas situaciones Que estar Estancado en ese lugar Y dándole problemas No nada más a ti Sino también A los que te rodean Aléjate De las malas De las malas Energías Las malas Mañas Las malas Personas Y Dale la mano A ese amigo A ese amigo Que realmente Merece Merece Tu amistad Valóralo Aprenda a valorar Que eso es Lo más importante Estos son Uno de los consejos Del viejón Uno de los tantos Consejos del viejón Escucha A los abuelos Escucha Los consejos De los grandes Porque ellos Son sabios Han vivido Han sufrido Ya lo voy a cortar Porque me va a acabar La pila Ya Me está haciendo noche Yeehaw Que bonito Que bonito Pero me gusta Andar contigo Bueno Vamos a ver Que más nos encontramos En el camino Si no Aquí cortamos Este video Vámonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!